buenos días amigos bienvenidos a la cocina de Mayri hoy voy a preparar unos hot dogs unos perros calientes envueltos en tocino también voy a freír unas cebollas y unos chiles así los vamos a envolver aquí tengo el hot dog empezamos así y solamente lo vamos envolviendo si quieren pueden ponerle unos palillos a cada lado le vamos a poner la cebolla es una cebolla blanca cortada en rodajas y a los chiles les hago un corte están cortados con un cuchillo le voy a rociar aceite solamente a la cebolla y a los chiles ahora lo metemos en el air fryer presionamos air fry tiempo 10 minutos y temperatura 375 y comenzar ya que han transcurrido 5 minutos abrimos al air fryer mezclamos bien las cebollas para que se cocinen y se frían uniformemente y también le damos la vuelta a los hot dogs ya les di la vuelta vamos a rociar con un poco más de aceite en la cebollita y lo volvemos a meter en la air fryer y bueno amigos así es como quedan estos deliciosos hot dogs espero que se animen a hacerlos buen provecho y nos vemos pronto y